Hay que darle lento a tu apatín ¡Fuaxa Morena! ¡Esto es Garoa, señores! De Cochabapa para el mundo, señores Todo mi cariño te lo di, todo mi corazón Y tú me pagaste con traición, ingrato o falso amor Todo mi cariño te lo di, todo mi corazón Y tú me pagaste con traición, ingrato o falso amor Esos dos besos mis caricias Nunca te olvidarás Si aquel bello amor que tú y yo soñamos Siempre recordarás Esos dos besos y mis caricias Nunca te olvidarás Si aquel bello amor que tú y yo soñamos Siempre recordarás Sin ti no lloraré Por recuerdos contigo enteraré Por ti no sufriré Mi amor nunca más te entregaré Sin ti no lloraré Sin ti no lloraré Por recuerdos contigo enteraré Por ti no sufriré Mi amor nunca más te entregaré ¡Esto es la llegada de Cargo, señores! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Hasta las seis de la mañana! Todo mi cariño Te lo di Todo mi corazón Y tú me pagaste con traición Ingrato o falso amor Todo mi cariño Te lo di Todo mi corazón Y tú me pagaste con traición Ingrato o falso amor Esos lindos besos y mis caricias Nunca te olvidarás Y aquel bello amor que tú y yo soñamos Siempre recordarás Esos lindos besos y mis caricias Nunca te olvidarás Y aquel bello amor que tú y yo soñamos Siempre recordarás Sin ti no lloraré Por recuerdos contigo enterraré Por ti no sufriré Mi amor nunca más te entregaré Sin ti no lloraré Sin ti no lloraré Sin ti no lloraré Por recuerdos contigo enterraré Por ti no sufriré Mi amor nunca más te entregaré Sin ti no lloraré Sin ti no lloraré Por recuerdos contigo enterraré Por ti no sufriré Por ti no sufriré Mi amor nunca más te entregaré Sin ti no lloraré Por recuerdos contigo enterraré Por ti no sufriré Mi amor nunca más te entregaré Mi amor nunca más te entregaré Ha 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 Gracias por ver el video.